Soy la cicada. Es un placer. Estás aquí. Adelante. Adelante. ¡Que obtúrenlo! ¡Ocúltese! ¿Qué hace? Ten. ¿A dónde va? Allá. ¡Sí! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¿Quién eres? Sé que estás de nuestro lado. No debiste hacer una advertencia. La bahía en Hinyui. Y su nombre clave es Santa Luna. Eres la cicada. ¿Por qué fingiste ser yo? Fue por el partido. Ven. Te ayudaré a salir. No, no. No puedo. Ya vete. ¿Qué esperas? Contigo puedo contactar al partido. No puedo dejarte morir. Cicada de otoño. Santa Luna fue asesinada por Sato. Su nombre fue expuesto. Pero si yo muero, estarás a salvo. Y mi misión se cumplirá. No. ¡Vamos! Vamos. Oh, f...